Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo Estamos recordando el juego Faxanadu Estamos aquí bien con nuestro personaje Lo que sí me di cuenta Que tenemos un problema en el tema de los ítems Tengo una llave J Que me estaría sobrando porque más adelante No necesitamos más llave J y nadie me la va a querer comprar Porque los personajes No compran ítem bajo Tenemos una llave Una Kaiser y una Queen Lo que vamos a hacer, nos vamos a deshacer de la llave Queen Que esa no la vamos a ocupar Se la vamos a vender a este compadre Vamos a vender la Queen Ya, gracias Y nos quedaría Puta Esa llave después La llave J la vamos a tener que mantener ahí arriba en el bolsillo Porque esa weá no la vamos a ocupar nunca Y sería una lata Bajar a A como se llama A venderla A venderla Si ya Ya pasamos Ya, aquí vamos a comprar dos llaves Kaiser ¿Qué te gustaría ya una llave Kaiser? Vamos a llevar dos por si acaso Gracias Y ahí está la llave Kaiser Ya 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 llevamos tres llaves Kaiser Ya chao Bueno, un tanto La la Tres Kaiser Ya vamos a comprar dos pociones de Red Potion Y nos vamos a ir terriblemente armados Este weán vende arma weán Y además te vende Red Potion La full plate ya la tenemos que comprar Tenemos que ponernos esa weá Se me ha olvidado A ver, podemos comprar otra más Perfecto Ya Vamos terriblemente bien Ya Nos deberíamos perder A ver Ítem Ya tenemos Una, dos, tres Cinco Red Potion Bueno, tres Kaiser Y esa mierda que nos está molestando ahí arriba Nos vamos a poner la La full plate Que es la armadura Escudo No, ya Arma Ya tenemos Ya Nuestro estado Actual es título Paladín Siguiente nivel Es las 45 lucas O sea, las 45.000 de experiencia Y arriba está la E Tenemos que recordar un poco el hat Arriba también La M es la magia La P es la energía La E es la experiencia Ganada por cada mono que uno mata La G es el oro Y la T es el tiempo Que cuando te comí Un item Como las botas Que tienen tiempo El otro El bolsillo El agua que ya hay para ocupar Ya Paladín Siguiente nivel A las 45 lucas Arma Arma Una Longsward Armadura Full plate Escudo Larga Shell Magia Thunder De los item Tenemos Los dos anillos Y tenemos Un collar Bueno Todo ese tipo de cosas Que nos han servido Para llegar hasta acá Entonces Vamos a avanzar con todo Bueno No nos vamos a dejar vencer Aparecen estos enemigos Que lo bueno que te dan comida Este es un juego muy brígido Bueno Tenés que sabértelo bien Más menos Más menos De memoria O haberlo jugado varias veces Como para cachar Donde tenés que ir Y todo ese tipo de cuestiones Bueno A mi me llamó mucho la atención Este juego Cuando chico Porque Una que nadie lo pescaba Y bueno Es una tremenda historia Es súper buena historia No cacho Como no destacó Como los Mario Como los Sonic O no sé Este juego lo encuentro Mucho mejor Que el Zelda 2 Es mucho más entretenido A pesar de que el Zelda 2 Ya es la raja Y el estilo leveleo Pero este No es súper bueno Y también se ve el lado Le dieron poca popularidad Nomás También este juego Tuvo Puta En la serie El Capitan N Un programa especial Weón Si Chucha Si Lo malo es que no le dieron Mucha importancia Nomás Me caí ahí Tuve un problema Bueno Allá en esa escalera Del lado izquierdo No se tienen que subir Porque Es una trampa Weón Hay lugares Que te hacen gastar Llave Weón Y llega ahí Y al final No hay ni una Weón Perdí Como una hora De juego Weón Ya Vamos Calamar Ya Vamos Lo bueno Quedan harta Harta Energía A comerse Un calamar Ya Ya Chau Ya Aquí hay un weón Hay un elfo Que nos va a hablar un poco más o menos Si sigues directo hacia adelante Llegarás a la torre de Mist Si matas al enano Que vive ahí Y obtienes el meteoro Regresa a este sitio Ya vale Vamos a tener que ir a la torre de Mist A matar al enano Ojalá Ojalá lo logremos Lo único que quiero es irme de acá De la weón Salió un Bueno Que había salido un veneno recién Y a veces A veces te matas monos Y te salen unos venenos en el camino Entonces Weón Súper desagradable Súper desagradable Súper desagradable Muérete vos gordo Mira estas ranas culias weón Son random en su salto Agarrando hasta la última moneda eh Vámonos Ya Aquí ya nos está quedando Muy poquito Vean esos monos nuevos Son monos cuando tú te cerca ahí Como que Se pegan ese salto Ya Aquí tenemos Calamar Para recuperarnos Vamos a hacer la misma Bajamos Subimos raudamente Seguro no haya saltar ahí arriba Acá abajo Viene para acá parece Muérete feo Ya Una más para quedar llenito Si o no Si Tenemos que irnos pro A la A la torre de mist Mira este nano Perfecto Vamos full equipo Ya aquí Abejitas Mira que cuesta pegarle esta abeja weón Vamos no 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 nos vamos a quedar haciendo tiempo aquí Ya Muera Este guard le vamos a poner dos acá Y nos vamos a poner la llave key Que nos va a servir para poder entrar Use la llave Vamos a cambiar acá la llave j Ahora no Para que no Ya a ver Bien Vamos que se puede Al menos quiero llegar a los 20 mil pesos Para llegar al último O sea A la última ciudad Quiero llegar con 20 lucas Chucha la weá Es un mono weón Excelente Tenemos el ungüento El ungüento nos va a servir Para poder pasar de largo Por un dragón weón De hecho vamos a tirar una red potion Para estar lleno Ya Estoy libre de daño Gracias al poder del ungüento Si Estamos libres de daño Pero Se le olvidó Estar libres de daño A la magia de los monos O sea Podemos estar libres de daño A Puta la weá Por la mierda Ven Uno no queda libre de daño A la magia Bueno Lo único que quiero es pasar para allá Bueno Uh Pensé que me iba a caer Ya ¿Cacharon ahí? Tienen que tirarse pegados para allá Si no No llegan a la orilla La verdad que estoy con un weento Puro weento Siempre por acá arriba Acá se va a caer el poder del ungüento Típico El poder del ungüento se acabó Ya aquí concentración al máximo Weón Para matar este mono Weón Tenemos buenas pociones Ya Ya debo la nueva No Hay alguna técnica Para que se quede enganchado Por acá A ver Vamos a tomar la poción Este mono weón Cuando Tú estás bajando Weón El weón se tira ahí Y no te deja bajar Poco Ya Vamos Concentration Concentration Vamos Que se puede Muérete Muérete po weón Debería estar por morir Ay Esos son problemas de De nervios Y tenemos el Black Onix Perfecto Ya tenemos que salir De esta Maldita torre De mist Y volver donde está Ese elfo Que nos está Diciendo que le llevemos La weón Yo me quedaría Haciendo una Luca acá Weón Todo el rato Pero no voy a hacer El leveleo A hiper velocidad El otro día Weón Ni cagando Eso ya lo hice una vez Y el haber juntado 30 lucas Yo creo que estaba bien Weón Más que suficiente Mira weón Me quiere puro tocar Weón Vámonos Pero este weón Si lo mató Vamos Oye Y si aquí A ver Veamos Cuanto nos da Este mono Por cada vez Que lo matamos A ver Da caleta Weón A ver O sea Subí al tiro A ver Déjame Déjame probar Una vez más Que yo sé Que esos monos Dan harta plata Weón Porque si así Lo mataría Una vez más Puta para llegar A los 20 A ver Cacha 16 16 17 18 Ya Hagámosla Una vez más Ya Esto fue lo que hice El otro día Tantas veces Puta Ir a una pantalla Después de volverse La pantalla Después de ir De la pantalla Después de volverse La pantalla Todo sea Por ganar plata En la weón Cacha 16 Weón 16 En 3 Matadas 17 Ya Una más Una más Una más Ya la última La última Si es para tener plata Yo sé que esta weón Aburre de estar mirando Esta weón No sé Les cuento un chiste Esta weón Es muy buena Tener plata acá Si Ya a ver Ya Vámonos Nos vamos a gelear Con una red potion Va Aquí nos geleamos ¿Por qué no se la activó? Weón He usado red potion Ya ahí está Ya Vamos con todo Muerte weón Igual lo maté 17 lucas No es malo Yo aquí voy a hacer algo Que nos va a ayudar Tírate Se acuerdan que aquí aparecía un ungüento Y que ahora tenemos poca energía Lo que nos va a servir ahora Es para llegar rápido Al otro mundo weón Vamos a volver a sacarlo Debería salir Debería salir Esperanza Y si vuelve a salir Nos vamos a ir rajado weón Vamos vamos Que se puede Vamos Vamos un ungüento Vamos un ungüento Que nos sale la weón Y hago una más Si no Nos vamos sin el ungüento Yo lo digo porque si weón Puta me evito weón Estar peleando con mon Y toda esa weón De estar esquivando Y toda esa weón Ahí estamos Excelente Bueno Hay que Ser perseverante Estoy libre de daño Gracias al Ungüento Vamos 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 Entonces ahora nos vamos Y rajado weón Ven No me pasa nada Si lo ungüento La ye Eh Ya Aquí nos vamos A evitar Esta mosca Ven Espérense acá Aquí vamos a hacer algo Acá nos vamos a llenar Obviamente Así nos evitamos Estar gastando Una red potion Y una más Y el ungüento Todavía dura Ven La ye Ahí se acabó la weón El poder del ungüento Se acabó Vale Nos sirvió bastante Es una de las mejores armas Esa weón Todo el rato Chucha Nada que decir Ya Chucha Lagartijas Mueren Bien Platita Para el bolsillo Chucha Bueno Igual no íbamos a llegar Nos mandó para abajo Este weón Ah bueno De todas maneras Teníamos que ir para acá O no hay esperanza Tenemos que hablar Con este weón Fue buena eso Me había olvidado Algún título Puta estoy A ver Necesitas pas Bueno Anotemos la password Por si alguien necesita La password Ahí está Para que esté como yo De ahí hay una password De regalo Para los que quieran Seguir mi juego Ya vamos ¿Algún dato? Ya Ítem Estamos ya Una, dos Vamos a comprar Red Potion Una más O harta nomás Si total Vengo a comprar Vengo a comprar Vamos a comprar Otra más Y ahí con eso Estamos Ya chau Entonces ahora Vamos a ir a hablar Con ese elfo Que nos había pedido Weón El No había pedido El Black Onix Ah Otra cosa Que se me estaba olvidando Hay que regenerarse De energía Vamos a tener que Gastar plata Y hay que hacerla ahora Porque más adelante Weón Te cobran como Dos lucas Weón Oh Que atrobo Weón Deben ser como Tres lucas Más adelante Que mal Weón Vale la pena Leer un poco Arriba O sea Sacar un poco De plata Weón Al menos Este weón Nos da Nos da Magia Weón Porque el weón Del pan ¿Cuánto te da? A ver ¿Cuánto te cobra Este weón? A ver Carne Para dar Energía Por 200 A ver 250 Serían 500 O sea Si le compro Dos veces Este weón Serían 500 Saldría más barato Pero Bueno Ya le compramos El doctorcito Ahora nos vamos De acá Vamos a hablar Con el elfo Que está En ese castillo Que Que da La Que nos dijo Que fuéramos Para allá El elfo Que está En un castillo Que nos había dicho Que fuéramos A la torre de mist Y que Ahora le vamos A entregar El black onyx Porque ya Matamos Al enano Y Vamos a ver Que pasa Ahí nos debería Dar una llave Ese enano O sea Ese elfo Para poder Cruzar El otro mundo Y salir de acá Definitivamente Donde está Neblina Ya Vamos Vamos Que se puede Ya Perfecto Los peques Son una Paja Ya Acá está El enano O sea El elfo Disculpa Ya Aquí está El black onyx Elfo Toma Que me va a decir Mientras Mientras hay Ananos Enloquecidos La mortal amenaza Del meteoro Seguirá Sobre los elfos Utiliza Esta llave Para abrir La siguiente puerta Para llegar A conflate Pelea por los elfos Y ahí me dio la llave A Entonces Ocupamos la llave La verdad Que no se la pone Dentro las casas El weón Acá Que hay A Ahí sale Este imbécil Acá Entonces Ocupamos la que hay A acá Y le decimos Adiós al pueblo Brumoso Y nos vamos A los interiores Del árbol Donde aquí Ya la cosa Se pone Complicada Bueno Más adelante Lo que nos van a pedir Es que encontremos 3 3 items Importantes Para nuestra armadura Que va a ser La armadura final Con la que vamos A poder levantar La Greatest World Que es Una gran espada Pero para poder Manejar la Greatest World Necesitamos Tener Un casco Necesitamos Tener Una vara Mágica Y necesitamos Tener Un casco La vara Mágica Y Bueno Los que cachan Se deben estar Acordando ahora Le deben estar Diciendo Acuérdate Esta El casco La vara Mágica Y que era La otra Se me olvidó Ah La armadura La armadura Entonces ahora Vamos a ir a buscar Las piezas De toda esta Para poder Estar Ya Full Es como Que si Ahora te dijeran Ya Ahora tenés Que craftearte La armadura Más bacán Eso es lo que Vamos a hacer Primero que todo Vamos a ir a buscar Entonces La primera Parte de la Armadura que queda Para este lado Esta la hueá Sale Gordo Y aquí está La primera Y te dice Hay una marca De King En la cerradura Ya Perfecto Vamos a ocupar Una de nuestras Llave King Use la llave Ya Perfecto Lo gráfico Muy bonito Atractivo Los colores Colores Fuertes Hacen estar En el En el lugar Dan esa sensación Ya Un enano Igual que el anterior Mucha creatividad En los personajes No, pero fuera El hueón Que No sé si les había dicho En el anterior Que diseñó Estos monos Que monos Más raros Que monos Es la hueá Extraña Ahí está El casquito Perfecto Ahí tenemos casco Ya tengo el casco Nos está faltando La vara mágica La vara mágica ¿Qué más Nos está faltando? La armadura La armadura Y la vara mágica Esas dos cosas Nos faltan No le importa Aquí nos geleamos Oh Llegó muy lejos Mi espada Igual yo Esperense Voy a hacer una vaca Porque quiero llegar Con harta energía No puedo andar Pobre energía Puta Tanto mono Lo bueno es que No hemos muerto todavía Ya vamos a morir Ya seguro Que vamos a morir Ya Seguimos avanzando Que genial Esta parte Esta parte Me gustaban Esta parte De la grasa Y que tal Está bueno Miren Ahí hay un veneno Ustedes dirán ¿Cómo voy a evitar Ese veneno? Ah sí Pues te he pegado Ahí Oh No salió Ahora Puta A ver Esperense No Ya Vamos No Vamos 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 Perfecto Para ahí Hay un pueblo Pero aquí Vamos a ir a buscar Las otras dos cosas Que nos faltan Que sería El La vara mágica La vara mágica Y el Hay una marca de king De nuevo acá Entonces vamos a ocupar Nuestra última llave king Usa la llave Y vamos a ir a buscar Las otras dos weas Que nos faltan Estos pollos Hay que tener cuidado Con estos pollitos Esta parte es como Más que todo La parte donde tú Claro Crea tu armadura Tu armadura definitiva Por ejemplo Yo no puedo ocupar Ahora el casco Ni tampoco puedo ocupar La otra weas Que voy a agarrar ahora Ya sigamos derecho No más ya Que yo sé que nos podemos tirar A ver No Tirémonos mejor Porque acá abajo Vamos a agarrar Vamos a matar ese mono Y vamos a sacar un ítem Que se llama El time no sé cuantito Que nos va a servir Para parar el tiempo Y esa weas Igual ayuda caleta A ver Yo al menos Quiero llevarme uno a eso Y aquí les voy a enseñar Cómo es la weas Bueno Aquí hay que avanzar No hay que pelear A ver Veamos si sale Ahí está ¿Ven? Esa weas Nos va a poder servir Más adelante Para poder pasar Unos niveles Un poquito complicados Este weas Nos va a servir Para darnos plata Weas Y como se llama Esta weas Se llaman Yo tengo Un Orglass A ver Cuanto espacio Tengo Le damos Un otro más Vamos a llegar Otro Porque voy a parar El tiempo Acá weas Para no estarme Peleando Con esos weones A ver No sale No sale No sale No sale Hasta que salga Si va a salir Igual Ahí está Son estos juegos Son estos juegos Wean Nos vamos a llevar Tres de estos Ya tengo un Hourglass Tenemos dos Vamos a llevarnos Uno más Ya esta me lloría cuatro Porque el otro Lo puedo llevar En el bolsillo Ahí van a cachar Que lo bueno De tener este ítem Es como uno De los ítems Más bacanes Wean Para pelear Te sirve Galetas Dejáis a los monos Paralizados Galetas Rato Yo sé que esta wea De para allá Y para acá Aburre Pero puta Es lo que se hace Para Y ojo Que esto no es trampa Son así los juegos Ya Ya tengo un Hourglass Y lo vamos a guardar En nuestro ¿Cómo se llama? Este va a ser El que vamos a guardar Para escapar Yo creo Porque hay unos Buenos que igual Te tocan Y todo el agua Vamos a matar uno más Y nos vamos Ya po Aparece Ahí está Y lo bueno Es que también Nos dan platitas Estos son como Lugares así Espectaculares Vamos Ya hay como 20 locas Yo tengo un Hourglass Y listo Entonces ahora nos vamos Aplicamos Miren Hice una musiquita nueva Miren He usado Hourglass Ven Y todo Se paraliza Y los mato Tranquilamente Sin que me quiten Energía Estos Pajarracos Dura poquito Pero al menos No evitamos Bueno y el poder Del Hourglass Se Terminó Hay Al límite Se Red Poe Para acá Para abajo Creo que está El otro El otro Item El otro Item Debería ser Una Armadura Vamos a ver Vamos a cachar Aquí está A ver Miren Lo dejamos atrapado Uy Por confiar Me pasa Esa Muérete Muere Enano Maldito Ahí está La armadura Perfecto Ya tengo La armadura Oh no puede agarrar eso Ya entonces Aquí podemos ver Item Va Bien Se ve bien Todo eso Esperense Vamos a dejar Como item Vamos a dejar Esa hueá Player Tenemos A ver Tampoco era acá Era en Ya Arma La daga Armadura Ahí está La battlesuit La battlesuit Se pone ya al final El escudo Estaría en nuestro Battle Helmet Y nos estaría faltando Una vara mágica Que hace que No sé Parece que El bastón mágico No sé Creo que está ahí arriba Vamos a ir a cachar Son monos Se parecen a un amigo No sé Quiénes Pero son iguales A ver Bueno Aquí todo lo que Tienes plata Vale Tienes plata Ya pues Tírate Y aquí está la otra Vara Ven A ver qué Ya tengo la vara Mágica Ven Perfecto Tengo todos los items Esperen Voy a volver a sacar A matar a este mono Para que me dé energía Obviamente Listo Una más Ojo que esto no es trampa No es trampa No es trampa Nada de trampa Ni una hueá Esto es lo más normal del mundo Ir a hueón A sacar Como hoy en día Cuando está en los juegos de rol Que va ahí Para un lado Es como un respawn Es como el respawneo De los monos Como que te devolví Y volví a respawnear Nada más que eso Ya tenemos todo nuestro item Estamos ya prácticamente listos Y ahora nos vamos a ir a Nos vamos a volver al pueblo Deberíamos devolvernos Me imagino A ver A ver Espera Este hueón me va a pegar Hueón Puta me va a dar vuelta Y me va a pegar Puta sabía Hueón Puta el mono reculeado ese Hueón A ver Ahí está Ya Vamos No sé si es para acá Pero creo que me tengo que volver A ver Son estas hueás de monos Hueón Vamos a ir por arriba Uhhh El cuco Igual me tocaron Ya Perfecto Esos hueones dan como miedo Son como Unos hueones así Con una máscara de esqueleto Como que no tiene un rostro Ahí está el cuco de nuevo Que aparece de la nada Mira el hueón no me deja pasar Uhhh Ya vamos Este hueón aparece como random Ah me caí había una trampa Que soy pajarón Uhhh Ahí arriba Aquí donde está el Ah Coco culiao Un hueón con los brazos le han estado así Uhhh Ya a ver acá Ahí está Murió Ahí hay que saltar Ven Ya vamos a matar a este hueón Y pareciera que ya estamos Ok Esperamos que el pollito se vaya Ese También se parece a un compadero de colegio Vamos Llegamos al pueblo A ver que nos dice ella Die Break Es el pueblo de la frontera Mira tú Estoy en Die Break ¿Qué hay acá? Hola vendo llaves ¿Qué te gustaría? Vengo a comprar ¿Y qué te gustaría? Una Una Kaiser Como siempre Ya perfecto Gracias Vámonos Lo que vamos a hacer ahora A ver Hola vendo armas ¿Qué te gustaría? Vengo a comprar ¿Y qué te gustaría? Voy a comprar el Giant Blade No puede costar 15 lucas Esa hueá Del Tilte hueá Giant Blade ¿Será bueno comprar el Giant Blade ahora? O más adelante irán a vender Ya Giant Blade De mole 11 lucas Y ahora tenemos un arma que hace más daño al menú Pensé que me iba a comprar un escudo más bacán Pero bueno Más adelante lo compramos Queda poco yo creo O sea Si quedaba Si quedaba la nada Ya Es que vamos a escondir lucas Vamos Entonces ahora vamos a cambiar nuestro Giant Blade Para algo que haya servido Venir para acá Arma Giant Blade Vamos a comprar una Red Potion Una Red Potion Para que nos sobre algo Que te gustaría Vengo a comprar Y que te gustaría Una Red Potion Ya Perfecto Gracias Nos vamos Y ahora nos vamos a ir a A ver Pidámosle comida a este Buen poder ¿Qué onda la enfermera? El gurú de Conflite Tiene el anillo Oh Que maldito Carne para la energía Porque tienen todo cold Me acabo de acordar algo Chicos y chicas Menos mal que me lo dijo la enfermera Weón Si pues Una vez que uno termina acá Tenéis que ir a hablar con el gurú de acá De Conflite Y tenemos que ir a buscar un anillo Weón Por la chucha Ya lo vamos a ir a buscar Nos llevamos la llave de Key Y se puede volver a entrar acá ¿Cierto? Si Ahí está la Key Vamos a tener que hacer Todo este recorrido de nuevo Pero al menos sirvió Para ir para acá Si pues Se me había olvidado Que teníamos que hacer Ese recorrido dos veces Vamos Pero no No es ni un drama Sale weón Y lo mejor de todo Que nos va a servir Para hacer plata Vamos Vamos Las paja estas de devolverse Weón Es por arriba Weón Pues andada Que pasa Ahí está De nuevo a este weón Vamos Vamos Mira el mono Miren el mono maldito Me pregunto Si me dejara morir Aparecería ya el tiro Bueno 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 Aquí vamos a salir Hay una marca de King En la cerradura Chucha No 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 Vamos a tener que llegar Dos ya de King Weón Por la chucha Menos mal Weón Menos mal Weón O sea que para salir de acá Para salir de acá Tenemos que Ocupar una King Y para después volver Tenemos que ocupar otra King más O sea un juego de ya de weón Pero eterno Ya dejen de weón Miren yo les voy a dejar un botón ahora weón Para que lo apreten y Si no quieren ver esta parte weón Que más que todo ir a buscar plata O sea ir a buscar otra ya de King Weón Si pues no cachaba que tenía que comprar otra para poder salir de acá weón Que paja weón Pero o era devolverme acá O era devolverme al otro pueblo de más abajo Al pueblo grumoso Y yo prefiero devolverme acá todo el rato Pueblo grumoso ya me tenía aburrido así Que quieren que les diga Lo bueno es que ya tenemos todos los ítems weón Si lo único que nos queda es ir a buscar la llave O sea que ahora ya la tenemos acá O la vendo llaves Que te gustaría Comprarte unas llaves Una King Bueno ese recorrido que salimos a hacer fue como para hacer plata Ya cuánto tenemos Tenemos dos King Y saben que weón muey Voy a como se llama comprar una poción weón Voy a hacer de este Voy a comprar una poción para tener poción ¿Dónde están? Acá Ya deberían subirme el level Estoy en 44.263 Vamos a ver que nivel nos dan Vengo a comprar ¿Y qué te gustaría? Red Poaching Gracias ¿Qué tal será el tilte? Si tengo plata Me lo voy a comprar igual Aquí no hay curu, ¿cierto? A ver si el curu nos sube el level Actualmente estamos en Paladin A ver Necesitas paz mental Bueno, otro Password más Aquí van a tener el Password ya con toda la web Ahí está El otro Password Bueno, ahí le dan pausa y toda la web ¿Cómo no me van a quedar esperando ahí? Les voy a dar otro Password después de que me O ese mono culeado que está allá arriba Algo le iba a decir Algo le iba a decir Algo le iba a decir He usado Red Poaching El Password que después les voy a dar al final Va a ser claro Obviamente el que va Para que continúen jugando como estoy yo Equipado y todo eso Ah, igual esta arma como tenedor hace un poquito más daño Puta, se cayó Ah, menos mal Se cayó ese weón Pesado allá Ya, pues weón, muérete Miren Llave Kaiser Y ahora deberíamos poder seguir de acá A ver Usé la llave Vamos Vamos Que se puede No nos vayamos a caer acá, por favor No creo problema Y aquí vamos Y aquí vamos a volver A donde el Gurú Que nos va a dar El anillo Que va a servir Para poder entrar al último nivel Weón Ups Ah, que bueno Aquí nos vamos a alimentar De hecho Llenémonos con ese weón Para no estar haciendo Estar gastando plata Con el Con el weón Que nos alimenta Perfecto Una más Oye la cara Que tengo Nunca me había cachado O sea Sí, sí me había cachado Pero cuando estoy jugando Hoy día estoy enfermo Para la caga Con cuidad Pude trabajar Y pegarme el computador Y ya es de noche Ya, vámonos Este calamar Nos va A satisfacer Con toda La energía Que nos falta Y aquí unos gorditos Creo Se me muere La weón Ya Hablemos con el Gurú Y nos vamos Weón De esta mierda A ver Este guardia Que nos dice Yo soy el guardia Del Gurú Él es una persona Muy importante Vamos a ver Qué tan importante Es A ver No confíes Demasiado En tu poder Mágico Guárdate la batalla Final Con los enanos Tú puedes vestir El casco Y la armadura De batalla Solamente Hasta que tengas El Dragon Slayer Tú no podrás Devolvernos El Dragon Slayer Hasta que tengamos Una verdadera paz Aquí Este anillo Abrirá la puerta A Dartmoor Llévalo contigo Ya, aquí tenemos El anillo De Dwarf Vamos ¿Alguna wea más Que decir? Yo te daré El título De Lord Asegúrate De merecerlo Ya Soy un Lord Ah Necesitas paz mental Ya Ahí está la paz mental Para que tengas La password Como pueden ver Aquí en el juego El recuerdo También entregamos Password Para que puedan Saltarse Todos los niveles Y tal A la wea Vamos Ítem Tenemos la Kaiser Para poder ser De acá Vamos a equipar Con esa wea Tenemos Glass Ore Y vamos a comprar Dos Red Potion Entonces ¿Dónde está el weón De la comida acá? A ver ¿Qué nos dice él? Tú encontrarás El escudo legendario En el mundo De las ramas Bueno Todo esto Es lo que me hubieran contado Si es que yo no hubiera Iba a buscar las cosas antes O la vendo armas ¿Qué te gustaría? Vengo a comprar ¿Y qué te gustaría? Me gustaría una Red Cacha Hay un Magic Chill Weón 9800 Ya Vamos por el Magic Chill Ya Listo Estamos full de la wea Se acabó Bueno Debimos haber comprado La Young Blade acá Pues está más barato Está a 3 lucas Más barato ¿Con cuánto me voy a quedar? Uh Me quedé más pobre Que A ver A ver Vengo a comprar ¿Qué te gustaría? Bueno Lleguemos una Una Red Potion Pues para el camino Gracias Ya vámonos Vámonos de acá weón Porque ya estamos listos ¿Cómo estamos de ítem? Ya 3 Red Potion Una Kaiser Pino Y los Oro of Glass Ya Perfecto ¿Alguno lo que querías decir tú? No confíes en tu magia Durante la Ya pico Ya este weón de las comidas Chao El Valdiano A ver Alguna historia Cuando tengas El escudo Y el casco Ve a ver al Guru Ya Si cacho Toda esa weón Ah A ver Veamos si cambia el monito De apariencia A ver Ahí está El escudo A ver Escudo Magic Chill Se ve más grande Vamos Ni un brillo El Magic Chill Vamos Vamos a tener que hacer Algo de plata weón Por último Para no sé weón Para comprar pociones Digo yo Sé que las pociones Son las weón Que las llevan Pues la verdad Que te pido Una marca de King Aquí Ítem King Ya Océis la llave Vámonos A ver si weón Ocupáis la llave King Que era una paja Compradla Y después Que te transportáis Apretáis La La palanca Para reír Y te volví a ir a meter En la puerta Weón Puta que paja Weón Weas po Cosas que nos pasaban A los A los gamers Al límite Si no me hubiera caído Bueno Vamos bien Supongo Aquí ya no Bien más ya No me digáis Que me van a pedir Una llave No sé Aquí no bien Vamos a ver Si es para salir Nomás Para arriba Vamos a botar Este weón Ya Que desagradable Que desagradable El mono Weón Vamos a botar Estamos listos Estamos con la mejor Estamos con la mejor Arma Estamos con el mejor Escudo De las weas Que relativamente Podemos comprar Porque la mejor La mejor arma Es la Gratis World Y el mejor Escudo Es un casco Onda ya no Ocupa ahí Escudo Ocupa ahí Casco Y con una Gratis World Como Como Garen Así Del LOL O una Slayer A todo esto No tengo Ah Tengo el nivel Más alto Siguiente nivel No hay Soy un Lord Soy el weón Más brígido El planeta Excelente Vamos a comprar Una llave ¿Qué? Una llave ¿Quién acá? Hola Vendo Llaves ¿Qué te gustaría? Vengo a comprar ¿Qué te gustaría? Una ¿Quién? Gracias Por comprar Vamos No tenemos Plata Como para comprar Magia Escuchame un poco Las cosas Que nos dicen Esta gente De este pueblo Espérense Que yo igual A ver Ahora vamos a ocupar Un Hour of Glass Y Podemos comprar Otra Otra poción Si es que no Alcanzan las lucas A ver Hola Vendo de armas ¿Qué te gustaría? Vengo a comprar ¿Qué te gustaría? Sí Ya nos alcanza Para una poción Si tenemos que andar Con pociones Bueno Sí Ya Gracias Ya vamos Ya Pan No alcanzará Con 360 pesos A ver ¿Cuánto cobraste? Carne Para dar energía Por Por 500 Ahora te pusiste Carero Viejo Chao Ya Esa era la enfermera Que me había dado el dato Bueno nos vamos Estamos cagados Ya Para los que quieran Tener la password De acá Se las vamos a dar Al tiro Ahí está la password Esta paz mental Yo meditaré contigo Ahí está la password La pueden anotar Y pueden llegar Hasta el nivel Que he llegado yo Con mi cita Y mi todo el cuento Ya vámonos Historias Que nos cuentan En la casa Historia Tú eres el guerrero De que todos Están hablando ¿Podrías darme Tu autógrafo? ¿Estás ocupado Ahora? Bueno ¿Podrías visitarme Otra vez? Mi nombre es Moto Por favor No lo olvides Mira tú Y es la esposa Del weón Que atro Encontraste La área mágica Si Encontré todo Vamos Bien por moto Ya vámonos Tenemos todo Vamos Aquí vamos a aplicar Super Out of Glass Hora de que Todos se queden Paralizados Un rato Y yo voy a avanzar Muy rápidamente Por acá No quiero problemas Con estos Tarados Especialmente Con un tipo Gordo Como ese Ni como este El poder de Oro of Glass Se acabó Ya Y aquí Me voy a Gilear Con este Weón Sale Burdo Infame Antes de cruzar Esa puerta Voy a tener Que Gilearme El weón Igual Pega Bien Uno más Y nos vamos Llenos Parece que A este gordo Le gusta Bien Vamos Ya vámonos Uno más Listo Y aquí Ya estamos Prácticamente Encaminados Hacia el Último Castillo De los Enanos No puedo Tirar Acá No más Este Sería El último Bastión Antes De De llegar Al final Más llaves No creo Que necesitemos Y aquí Ya no se Puede Ir más Para allá Armas Ya no necesitamos Nada más A ver Veamos Hola Habiendo Armas Que te Gustaría Chucha Vamos a revisar Que vende Este weón Y nos vamos A ir A la Pelea Vengo A comprar Está Todo Ya tenemos De todo Item Item Nos vamos A caer Con Esta Ahí Y nos Vamos A dar Otra Red Potion Esperemos No perder Lo único que quiero Es no morir Weón O la Vendo Armas Que te Gustaría Vengo A comprar Y que te Gustaría Una Red Potion Te falta Plata El weón Las venden Dos Lugas Weón Cerdo De mierda Ya vámonos Nomás Más Ya aquí Parece Que no vamos A necesitar Historia A ver Si alguien Quiere Escuchar Alguna Historia Weón A ver Aldeanos Aldeanos No viven Aldeanos Acá A ver No Aquí ya no viven Aldeanos Creo que los dos Aldeanos Que quedan Están viviendo Abajo En una ruina Aquí hay una taberna Te weón Del weón Todo el juego A ver Busca dentro Del castillo Encontrarás Un gurú Si Si Ya Vamos A pelear La nueva A darle Sacado Esta weón Ups Bien Dos Tres Cuatro Puta Nano Maldito Lo miro Y me pega Bueno Para allá Bien los Aldeanos Para acá Es donde Tenemos que Venir No wey es que Aquí nos piden Una llave No Vamos Bueno Ahí no se puede Entrar Necesitas un anillo Para abrir Para abrir La puerta Ya Ahora Vamos a buscarlo Por arriba La weá No ha funcionado Bien el arma La música Cambio totalmente Estamos en otro ambiente Ya la weá Pelea Bueno no a ver Baja Ya Más enano Ya Ya Nos alimentamos Con estos Son muy buenos Para darnos comida Y aquí entramos Vamos Aquí Weán Como era el toni Tenemos que Venir a buscar El anillo Y tenemos que Venir a buscar Otra cosa más Que no me acuerdo Que era Weán No me acuerdo Como era la weá Por la cresta Por favor Alejandro Acuérdate Ya Creo que era Para acá Para abajo Si mal no recuerdo A ver Hacia la derecha Puta El pollo Maldito Vamos Vamos Alejandro Cálmate Vamos Alejandro Por el juego El recuerdo Vamos a dejar Una weá Ahí por si acaso Ya Era para arriba La weá Acerto No 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 era para acá A ver Acá yo agarraba Un ungüento Y después trepaba Me acuerdo A ver Ahí está Ya me acordé Este weón Ya matémosle Igual Se parece Una compañera de trabajo Vamos El ungüento ¿Dónde está? No No hay ungüento Ahí está el ungüento Perfecto Correcto Ya murió Tomamos un ungüento De la muerte Estoy libre De daño Mágico Ya Corremos No hay tiempo No hay tiempo para nada Ahora Tiempo De apuro Corrernos Ya Vamos weón Puta que soy pajarón Ya pico De nuevo el ungüento Hasta que salga De nuevo el agua Que la cagué Me caí ¿Por qué no saldrá el ungüento? ¿Será porque lo tengo activado? A ver Ahí está Dura caleta Este ungüento Cachan que todavía no se acaba Miren No se me ha acabado A ver Qué raro Ahí se acabó recién El poder del ungüento Se acabó La cagó la wea Dura caleta Estoy libre de daño Gracias al ungüento Vamos Vamos rajado No me vaya a caer ahora de nuevo Pajarón Un buen 2.0 Hubiera comprado una botas Y Y ahí Vuela Un weón 2.0 Vos weón Vamos Acá arriba es la wea Vamos Ah mierda Acá tengo que luchar Contra el rey De los enanos De los enanos Weón Su madre Se me ha olvidado Esta wea Briggio acá Briggio acá Acá está Briggio Ya vamos Demole He usado Hora del glass El poder del ungüento Se acabó Weón Cacha Todo lo que me quito El weón Muerte Muerte concha Tu madre Vamos a tomar otro Sí o sí Weón ah, lo ocupé y maté justo al mono ya tengo el dragon slayer lo maté al rey de los enanos oh, que paja miren, ya tengo el dragon slayer fíjense que porque esta va a ser la última vez que van a ver el personaje con esa apariencia miren ya, ahí está de barbita y de pelo largo y vamos a ocupar el arma dragon slayer ¡eh, jale! miren como estoy todo un slayer ya, tenemos que salir de acá pues ya tenemos todos los ítems ahora nos vamos al final sirvieron los out of glass ahora nos vamos de acá ya, vamos bien lo que yo compraría ahora serían muchas pociones porque ahora ya estamos listos ahora lo único que tenemos que hacer es ir a pelear contra el último mono pero lo que yo no me explico es como voy a pelear contra el último mono si no tengo la... no tengo... a ver tengo una pura poción ah, se me está olvidando algo aquí abajo tengo que ir a hablar con el guru creen que se me está olvidando ya tendría que haber venido a hablar de nuevo con el guan aquí vamos a sacar platita y vamos a ir a hablar con el guru ahí está el guru ya, el guru cuéntame, ¿qué es lo que pasó recién? el monstruo que acabas de matar era el rey Grif el rey de los enanos el Evil One cambió su apariencia el Evil One el Evil One es el último jefe el rey protegió la espada del Evil One escondiéndola en su propio cuerpo úsalo para destruir al Evil One dentro de la fortaleza esto abrirá la puerta de la fortaleza Demon's Ring perfecto, ¿algún dato más? yo me editaré por ti y tenía algún dato así para la gente y un password, vámonos aquí hay algo en el nuevo password vamos a cambiar el item vamos a dejar esta acá para que no nos vayamos a ocupar nuestra última poción capaz que matemos al Evil One no creo que la mate con dos pociones tendría que entrar pero con todas darle sí, yo creo que sí ¿saben qué? creo que hay una técnica para poder matarlo a ese weón sí, creo que ya me estoy acordando como se llama el Evil One perfecto vamos a atacar no necesito pociones ni nada vamos tenemos la llave para entrar a la última fortaleza tenemos la Dragon Slider la armadura completa dos pociones la energía no está tan buena y tampoco tenemos magia pero no voy a defraudar a mi gente y les voy a dar un juego sin muerte vamos a dar un nuevo llegó la hora vamos a dar esto por si me imagino miren el castillo final la gráfica de la weón qué bacán qué hermoso una obra de arte esto vamos debería ser un paño grande esa weón es la pieza esta culebra no deja nunca acá, ¿cierto? uy vamos y aquí que hay toro parece un moaise todo tan difícil ya a ver la maté tan rápido uy bueno, ahora deberíamos poder pasar a ver player tenemos todos los anillos tenemos la vara mágica tenemos todos los colgantes la roca weón tenemos Battle Helmet Thunder Battle Sweet Dragon Slider vamos a dar tim entramos bueno deseenme suerte a ver si matamos el último mono vamos ya como el lago de acá chucha vamos a esperar a la abeja para acá es la weón uy corre corre ya acá nos tiramos buena acá nos damos alimento para acá igual iría a buscar más alimento por si acaso vamos a ver a ver a ver a ver mole nomás filo no estamos para estar recodeándonos mierda puta me caí por la concha su madre sale de acá no bueno esto es un laberinto bueno este laberinto si aquí uno se equivoca partir de nuevo como me acaba de pasar a mi pero ese era el camino correcto y esta bueno no sé no sé si será el camino correcto pero yo sé que por ahí es la wea bueno a ver miren esta es la una abajo después avanzamos lo bueno que va a poder generarme aquí corremos nomás chucha oh me asusté aquí corremos nomás por qué no sal puta me equivoqué botón bueno este es el de salto este es el de pegar pajarón pajarón aquí corremos nomás y saltamos acá nos dejamos caer aquí nos alimentamos con estos huevitos acá matamos a este estos se parecen como a Jason matamos a este malo vamos a ver que nos vuelvan a botar a este cíclope que sale ahí de la tierra uy aquí derecho y al tiro matamos un mono con todo así nos da plata bajamos le damos a este enano nos dejamos caer acá aquí hay que tener cuidado con la abeja ya saltamos para acá ahí arriba hasta el final en esa escalera entonces ya nos comemos el ungüento estoy libre de daño gracias al ungüento estamos libre de daño menos los venenos entonces aquí bajamos seguimos bajando seguimos bajando seguimos bajando seguimos bajando seguimos bajando seguimos bajando y aquí puta que soy hueón no chao todo de nuevo acá hay o no no acá no puta que soy hueón todo de nuevo por una calle tonta que pajarón bueno ya de nuevo si te saltamos ahí ya era para acá la hueá y ahora creo que pegamos hasta más fuerte ya sacó el ungüento como bueno ahí les puedo mostrar también que voy a agarrar una mano de poder y toda la hueá ya de aquí es para acá y matamos a este hueón rápidamente después bajamos aquí está el enano malo el puerto del guante se acabó la abejita ya puta he tocado al veneno aquí tomamos el ungüento nuevamente y allá arriba tenemos que llegar a esta misma pantalla ya ya bajamos rápidamente aquí todo rápido nada de hueá todo rápidamente nos tiramos y aquí ahora sí aquí llegamos a la pantalla recién pues ven subimos el ungüento no se le va a poder pasar muy rápidamente acá chao les presento a level 1 con todo no más toma con chico lo terminamos ahí está el agua el poder de ang guento se acabó que dice la hueá me alegra que hayas regresado a salvo tomará tiempo pero los elfos y los enanos serán amigos de nuevo y esta tierra volverá a ser tan pacífica como antes he oído que te irás de nuevo para continuar con tu viaje qué persona tan inquieta eres bien y ahí tienen una imagen final de Faxanadú terminado buena qué les pareció fue una paja la hueá bueno qué quieren que les diga historia espectacular juego hermoso una obra de arte la gráfica súper buena genial hasta el final y nivel de entretención perfecto si es que si es que soy puta si no tenía amigos para jugar este juego es ideal y ahí musiquita como pueden ver el árbol de la vida volvió a la vida y todo está hermoso y ahí quedó bueno espero que les haya gustado el recorrido de Faxanadú pronto vamos a empezar a subir algunos jueguitos de Atari vamos a recordar algunos juegos del Atari 800XL tal vez el Atari STD o el Atari 2000 así que bueno espero que les haya gustado este recorrido mándenme sus comentarios algún jueguito que quieran hacer puta que quieren que se los termine y yo lo investigo ahí o hacemos lo que podemos y bueno ahí estamos ah un detalle a mí me gustaba mucho esta música la música que te dan cuando colocas el password fíjense la hueá larga que era bueno ahí estamos con Faxanadú está todo terminado para ustedes pronto vamos a estar subiendo otro jueguito del recuerdo y les dejo un abrazo espero que les haya gustado chau que estén bien no 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 no